Música Nosotros una pelea de Pambelé paralizaba completamente el país, pero todos, negros, blancos, ricos, pobres, conservadores, liberales, todo el mundo. Hasta Pastrana se le pegó a Pambelé. Si, Pastrana se le pegó a Pambelé. Televisión blanco y negro. Y era la televisión blanco y negro. Nosotros viajamos muchas veces alrededor de Pambelé. Pambelé convocaba el periodismo mundial, tenía una fuerza, una fortaleza y una imagen de invencible. ¿A dónde estabas tú esa noche? ¿Cuál? Esa noche, la noche que Pambelé nos vio a Fraser en el primer combate. Yo no me acuerdo. Te lo confieso sinceramente que no me... Es más, tengo la sensación de que la pelea fue... A ver... La pelea no se transmitió. No, no se transmitió. Por televisión. Por televisión. Solo por radio. Por radio, sí. No había la posibilidad de transmitir como se transmite hoy. No, no, no. No, no, no. Exacto. Por eso no tengo en mi mente... Yo lo único, el gran recuerdo que tengo de Pambelé es el día que no me dejaron transmitir en intervisión. Me dejaron el micrófono. Fue la pelea aquella con Aaron Pryor, que fue la última. Sí, la última pelea de Pambelé, sí. Bueno, no la última. El ratero ese, el ladrón este, el bandido, sinvergüenza, hijuemadre de Ramiro Machado, nos engañó. Sí. Nosotros le pagamos el billete. Fue ese martín, vaya. Y entonces, como allá no habían entregado la plata, nosotros le habíamos pagado. Aquí me habían dado la plata para darle a... O a Fabio. Fabio fue el que llevó el billete. Para dárselo a Ramiro Machado. Sí. Sí, pero algo pasó allá, Ramiro Machado, que no pagó, y entonces cuando yo esperando, señora y señora, ya viene la pelea, y yo, oye, que vaya, apúrate. Y el man cabrero, porque yo lo estaba presionando, hey, ¿qué pasa con la señal? Digo, lo que pasa es que no han pagado. ¡Nierda! ¡Nierda! Imagínate tú que damos... Saina salió hasta en Time, la revista Time salió de Time. Fíjate que hay una vaina por ahí que están diciendo ahora que tú quieres construir una mujer, tipo como Pepe, que vive buscando la madera. Bueno, tiene que tener cinco componentes importantes. ¿Cómo se llaman las culebras esas gordas que están en el Amazon? Las bonas. Anacondas, anacondas, anacondas. Cuatro anacondas. En salsa. Cinco arañas de esas pelugas grandes. Tarántulas. Tarántulas. Cinco tarántulas. Ocho alacranes. Y unas veinte pirañas. Procura no revolver las vidas. Porque de ahí te sale una suegra y te jode. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tampoco, porque con las suegras a mí me ha ido muy bien. Es que empieza, tú llegas a la televisión y dice la locutora, va a batir a Sabatia o bueno. Ale Rodríguez. Ale Rodríguez va a batir. Enseguida la dama cae como muerta. Oiga, don Marco. ¿Por qué es interesante utilizar esta combinación de factores en la conversación? Sencillamente porque empieza un litigio casero entre los amantes del béisbol y la televisión. Por eso siempre recordaré la historia del amigo mío que me lo encontré ahí en Magmondongo, casi llorando. Y me dijo, me dijo, yo le dije, ¿qué te pasa, cuadro? Y dice, hermano, hay que comprar dos. Pero el hermano no se cansaba de repetir, hay que comprar dos. En esa época probablemente no había la facilidad que hay de tener hasta tres televisores en una casa. Nada más había un televisor y llegó una serie mundial. Y estaba de moda una novela, mierda, ¿cómo era que se llamaba esa novela? Era una novela... ¿De esas que barría? Sí, una novela... ¡Carta! ¡El caballero de Rausán! ¡Leonela! Una vaina así, o Leonela. Leonela, la venezolana esa. Un vagabundo. Una vaina, estaba esa novela en su apogeo. Y el play y vos lo cantaban a la hora que estaba empezando la novela. O sea, el man se divorció de la esposa. Hay que tener dos. Hay que tener dos. Por eso el tipo decía, hay que tener dos. Pero yo creía que eran dos mujeres. No, dos televisores. Yo también lo había... Ese viejo Israel andaba... Tenía un radiecito portátil y dondequiera que iba era oyendo a Marcos Pérez. Y él le tenía rabia a Marcos Pérez. Él decía que Marcos Pérez o era divino, era brujo, muy mustero. Decía que a veces habla y que del Cairo, Egipto. ¿Cuándo Marcos Pérez ha sabido qué pasa por allá? Él nunca ha ido por allá. Esa es la tierra de Israel, de nuestro Señor Jesucristo y tal. Y Marcos Pérez, cada vez que una noticia de por allá afuera, le cogía rabia. Decía, ese hombre sí es embustero. O muy embustero, o adivino, o brujo. Decía él. Y no dejaba de oír a Marcos Pérez. Andaba con el radio. Un día iba para la finca en el suburbito y iba con su radiecito portátil oyendo a Marcos Pérez. Y le dan ganas de orinar al hombre Israel. Y se va a orinar. Y cuando está orinando, el radio aquí en el oído y orinando, dice Marcos Pérez, ¿qué? Te la vi, Israel. Dice, pues, te la vi, Israel. Te la vi, Israel. Y yo, de compresa de gracia, cojo el radio y lo reventó con el terreno. Más nunca oí a Marcos Pérez. O sea, tú tienes unas carretas. No, es verdad. Esa está así como, más o menos. No, es un gran planazo. Israel, te la vi. Te la vi, Israel. Te la vi, Israel. Señoras y señores, estamos en el programa Sater.